Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Tito Galvez y bienvenidos a una cápsula más de The Starters. Dicen por ahí que si quieres ser el mejor en lo que haces, tienes que ir al lugar en donde están los mejores. Es por eso que decidí venir a Silicon Valley, un lugar con muchísima historia y sabemos que aquí hay empresas de las más importantes a nivel tecnología, pero con historias muy importantes de gente que ha tenido mucho éxito en los negocios o que tiene mucho éxito en los negocios y que han salido de la Universidad de Stanford, que han fundado sus empresas aquí, etc. Es por eso que decidí venir aquí. Así que vamos a hacer un pequeño recorrido por Silicon Valley, por Palo Alto, por Mountain View, por diferentes lugares en donde tenemos puntos importantes para la cuestión del emprendimiento y quiero que ustedes los conozcan. Decidí empezar el recorrido aquí, en este garage. Este es un antiguo garage de Palo Alto. Y ahora es un lugar histórico, tanto en California como a todo nivel de Estados Unidos. Exactamente es el famoso garage de la casa de David Packard. Quiero que ven aquí. Estamos muy cerca de Stanford. Y aquí es donde William y David desarrollaron su primer producto y fundaron la compañía Hewlett Packard. Aquí inició todo. Aquí es un lugar emblemático. Están empezando a llegar turistas. Es un punto de muchos turistas, como pueden ver. Y ahí hay una placa, que fue la que vieron, en donde este se conoce como el punto de partida de lo que es la fundación de Silicon Valley. Así que hoy en día es un lugar muy, muy reconocido. Vale mucho la pena venir a verlo. Y bueno, esta es la antigua casa. Ya no vive aquí nadie, obviamente, pero pues como pueden ver, hay muchísima gente aquí que viene. Y este es el primer punto. Y aquí toman fotos. Y quiero que vean un poquito la placa de nuevo. Así que definitivamente es un lugar que es muy, muy emblemático para toda la gente de Estados Unidos, para toda la gente de ese sueño americano. Porque en ese simple garage se fundó una empresa tan importante como Hewlett Packard. Ellos le hicieron esto en 1930 y nueve años después fundaron Hewlett Packard. Así que no te des tú nunca por vencido y hay que tener paciencia. Y bueno, así empiezan los sueños, ¿no? Vámonos a un siguiente destino. Vámonos a Stanford y para que conocen un poquito más. Esta vez estamos ya en la Universidad de Stanford. Aquí en Palo Alto, en el sur de San Francisco. Y bueno, pueden ver aquí a mis espaldas un poquito. Sabemos obviamente que es una de las universidades más importantes de Estados Unidos. Y bueno, han salido muchísimos emprendedores de aquí. Y este es el objetivo de venir y enseñarles un poquito. Así que vamos a hacer un pequeño recorrido aquí por la universidad. Y bueno, la idea es que si andan por estos rumbos se convenzan y también vengan y conozcan esto que sirve mucho de motivación, ¿no? Vamos a ver un poquito aquí al lado. Y bueno, vamos a que conozcan un poquito, ¿va? Vamos. Bueno, aquí tenemos un poquito más de la vida de la viva estudiantil que se vive en la universidad. Y vamos a recorrer un poquito Stanford. Obviamente también muchos turistas como yo que vienen porque pues para eso se presta también, ¿no? Para aprovechar el turismo, aprovechar el tiempo y que vengan. Aquí tenemos unas esculturas. Y bueno, vamos ahí enfrente, vamos viendo qué más hay. Ahí está la iglesia. Muy bonita por dentro. La verdad es que muy bonita. No pude grabar, por respeto, obviamente, pero muy bonita, vale la pena. Vamos viendo qué más hay por acá. Vamos viendo qué más hay por acá. Bueno, esto fue un poquito muy, muy rápido de lo que es la Universidad de Stanford. El objetivo es que vengan y ustedes la conozcan. En verdad vale la pena, vale la pena. Así que bueno, vámonos a nuestro siguiente destino en Silicon Valley. Starters, vamos llegando al Googleplex. Aquí en Mountain View en Silicon Valley. Y bueno, definitivamente un lugar enorme, Google. Tiene unas instalaciones increíbles, enormes. Vamos a recorrer un poquito. Vamos a tratar de grabar pues lo más que se pueda. La verdad es que es muy grande y vamos a ver qué podemos conseguir. Pero bueno, vamos viendo por pasos, ¿no? Vamos a ver qué se consigue, chicos. Bueno, una de las cosas interesantes que tienen es que hay mil bicis estas. Como pueden ver, bicis de colores. Y mil, obviamente vamos a tomar una horita y vamos a pasear un ratito a ver qué se siente, ¿no? Ya me tomaré mi clásica foto ahí. Vamos a ver, vamos a lo que sigue. Vamos a ver, vamos a ver.